Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es compra gratis el juego XCOM 2 por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto os gusta ni me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he ahorrado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 24.694 euros se trata del juego XCOM 2, juego publicado en el año 2016, se trata de un juego de rol y estrategia por turnos este juego se puede decir que empieza cuando la tierra ha cambiado han pasado 20 años desde que los líderes mundiales se rindieron incondicionalmente ante las fuerzas alienígenas y digamos que los XCOM es la última defensa del planeta que acabó destrozada y dispersa ahora en XCOM 2 los alienígenas dominan la tierra y construyen resplandecientes ciudades que prometen un futuro brillante para la humanidad mientras esconde siniestros planes y eliminan a todos los opositores a su nuevo orden solo quienes viven en los límites de la sociedad tienen un margen de libertad allí vuelve a reunirse una fuerza para luchar por la humanidad siempre a la fuga y con todo en su contra porque las fuerzas restantes de XCOM deben encontrar el modo de avivar una resistencia global y eliminar la amenaza alienígena de una vez por todas toma el mando del Avenger, una nave alienígena de suministros convertida en el cuartel general móvil de XCOM el nuevo sistema de juego abierto te permite decidir a donde guiar tu equipo de ataque como ganar apoyo popular y cuando combatir las operaciones de contraataque del enemigo en este juego encontrarás 5 clases de soldados cada una con su propio árbol de habilidades que te permiten crear soldados concretos para tus tácticas además de un nuevo sistema de juego que ofrece mayor flexibilidad táctica en combate además podrás usar la ocultación para emboscar a las patrullas enemigas y saquear a los enemigos para conseguir equipo y artefactos además de poder rescatar a los VIP y salvar a tus camaradas caídos llevándolos a punto de extracción una nueva raza de enemigos un nuevo elenco de enemigos que ofrece un desafío táctico único desde nuevas y poderosas especies alienígenas hasta los matones de Advent del régimen alienígena configura y construye salas en el Avenger para dar a XCOM nuevas capacidades en el campo de batalla usa a tus científicos e ingenieros para investigar, desarrollar y mejorar armas y blindajes para que se adopten a tus tácticas embarcate en misiones por todo el mundo desde tierras en plena naturaleza hasta el corazón de las megacidades controladas por los alienígenas y las profundidades de las instalaciones alienígenas hay combinaciones virtualmente infinitas de mapas, misiones y objetivos así que si te interesa conseguir este juego pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo que como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis en la parte superior derecha de la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego y donde podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de unos 49,99€ y que hasta el día 21 de abril del 2022 lo podrás conseguir de manera gratuita así que si te interesa date mucha prisa porque es un gran juego además de una gran promoción que estará disponible gratis por tiempo limitado así que como siempre os comento si es un juego que te puede interesar pues ya sabes espabila y que no se te escape bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta compartiendo el enlace de este vídeo con vuestros colegas y familiares y siguiéndome en las diversas redes así que hasta pronto y gracias por seguirme adiós